Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, esto tiene que ver precisamente con la marca Audi porque como sabemos el CEO de Audi confirma la producción del PB18 e-tron y bueno, como sabemos el máximo representante de la automotriz de los cuatro aros, Bram Schott confirmó en una entrevista lo que parecía una posibilidad con más ruido cada vez y bueno, el impresionante superdeportivo eléctrico de Audi Sport será una realidad en una serie limitada a solamente 50 unidades y bueno, ahora vamos a hablar de aquello desde hace un tiempo han habido rumores, declaraciones de ingenieros que soñaban con la posibilidad de llevar al mercado un impresionante concept que representaba la visión más deportiva de la línea e-tron de Audi en una especie de Audi R8 eléctrico y además futurista bueno, pues parece que después de todo el superdeportivo eléctrico Audi PB18 e-tron que se dio a conocer al mundo en la Monterrey Car Week de 2018 y del que se habían revelado más detalles antes será una realidad que llegara al mercado en una serie limitada y la confirmación es que nada más y nada menos que el CEO de la marca Audi y bueno, en una entrevista con Autowick Netherlands con ese medio neerlandés Framchot, que es el nuevo CEO de la marca de los cuatro aros desde que ha comenzado este 2019 ha asegurado que esta versión de producción del PB18 e-tron debería llegar en uno o dos años más a una serie limitada solamente de 50 ejemplares lo que confirma que además de tener un aspecto y mecánica de última generación va a ser también muy exclusivo no hay muchos detalles sobre esta versión de producción pero se espera que las prestaciones de este concept lleguen casi intactas al mercado con unos 670 caballos de fuerza que puede subir de hasta unos 764 durante un breve periodo de tiempo con un modo Boss, Boost y bueno, además de unos 830 Nm de par máximo todo ello gracias a tres motores eléctricos con ello, según la misma Audi este concept podría alcanzar los 100 km por hora en solamente dos segundos y bueno la autonomía también prometía una moderna también prometía una con una moderna batería de estado sólido con 95 kW una tecnología que aún está dando sus primeros pasos pero que sí llegará a implementarse para el lanzamiento de este superdeportivo que podría traducirse en una autonomía de 500 km además con un sistema de carga de 800 voltios la batería se podría cargar completamente en apenas 15 minutos incluso con carga inalámbrica bueno, lo que no se tiene tan claro es que su curiosa solución del volante llegue al modelo de serie en las imágenes se puede ver como el PB18 E-Tron Concept tiene el volante en el centro de la cabina igual como lo es el McLaren F1 o el McLaren Speedtail pero a diferencia de esto se puede mover para colocarlo a la izquierda o a la derecha al gusto del conductor una idea genial pero imaginamos que algo muy cara incluso para un superdeportivo de solamente 50 unidades y eso que aún queda una incógnita por despejar cuál será el valor que imaginamos romperá todos los récords en Audi y bueno habrá que estar pendientes a la fecha definitiva de lanzamiento aunque sí tenemos en cuenta lo visto en otros Concept E-Tron llevado finalmente al mercado el plazo de dos años es perfectamente posible y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chao Gracias.